Ya llegamos, ya llegamos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saluda Álvaro, espero que esté pasando un día muy bonito ¿Ya tomó cafecito? ¿Qué anda? ¿Ya comió? ¿Ya hizo la siestecita de la tarde? ¿O no hacen siesta? ¿O ya trabajó? ¿O están preparando la cena? Yo no sé, díganme ustedes qué están haciendo en este momento a la hora que están viendo este video Déjenmelo saber en los comentarios Fíjense ustedes, acciones de la Casa Blanca ponen en riesgo la jubilación, el dinerito de millones, millones y más millones de personas Ah caray, eso sí me interesa Vaya cosa, cada vez el presidente Biden está entrando en más polémicas Acaba de vetar un proyecto de ley que había sido aprobado en el Congreso ya Y dijo, nanáis, siendo este el primer proyecto de ley que veta en este año Así que, obvio, no sé si desde que está en el mandato ya vamos a revisar bien Pero me pueden corregir si usted sabe la respuesta Pero estaremos viendo esta situación que es muy, pero muy, pero recontra polémica Así que usted acompáñeme, quédese, suscríbase si es que no lo he hecho aún Porque lo que se viene está candela Calientísimo ¿Qué calor hace? ¿No creen? Imagínese usted, como que está hirviendo, está que hierve el agua, señoras y señores Bueno, fíjense que el día, bueno, esta semana El presidente Biden vetó un proyecto de ley que habría prohibido efectivamente las inversiones A cuentas ESG, que son aquellas del medio ambiente, que son sociales y bueno, todas esas cosas Para las cuentas de jubilación que pudieran ofrecer algún tipo de ventajas fiscales Repito, el presidente Biden vetó, o sea, anuló, o sea, dejó sin efecto un proyecto de ley Que ya había sido aprobado del Congreso En el cual se iba a prohibir las inversiones en cuentas ESG ¿Cuáles son este tipo de cuentas? Cuentas que son destinadas, cuentas destinadas para que toman en consideración Las cuestiones ambientales a la hora de crear estas cuentas de retiro para las personas ¿Cómo funciona esto? Cuando usted hace una cuenta de retiro, las personas que son los administradores de estas cuentas Ellos van generándole, porque la idea es que año con año vayan generando un cierto porcentaje de ganancia Una cuenta Roth IRA, una 401k Entonces ellos hacen, invierten el dinero y le van generando ganancia en un cierto porcentaje Puede ser un 4, 5, 6, 7% a favor año con año Lo cual, las cuentas de retiro son algo muy recomendable hoy en día Pero estos administradores tenían, o sea, a la hora de tomar la decisión Tomaban en cuenta cómo esto podía afectar las cuestiones ambientales Y el Congreso quería que eso ya no se tuviera que tomar en cuenta Y pasaron ese proyecto de ley Pero Biden lo dejó sin efecto y dijo Nanais, se tiene que tomar en cuenta si esa cuenta que están abriendo va a afectar o no O va a beneficiar o no La cuestión ambiental Entonces, algo que ha generado una tremenda polémica Porque si los administradores están limitados a esto Pueden perder, generar ganancia a las personas que son las propietarios de estas cuentas de retiro O sea, generarle dinero a ustedes si tienen una cuenta de retiro Todo por seguir con las líneas de lo que quiere la administración Biden Y perder, generar ganancia para ustedes Entonces, Biden en estos momentos está en el ojo del huracán Y es algo muy polémico ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Este veto es el primero del mandato de Biden Ojo, no es ni siquiera el año Desde que asumieron el cargo de presidente Es la primera vez que Biden anula un proyecto de ley Y ha decidido mantener vigente una regla emitida por el Departamento de Trabajo en el mes de noviembre Que permite a los administradores de retiros tener en cuenta las cuestiones sociales y ambientales Cuando crean estas carteras para sus clientes La administración se esforzó en señalar que esta regla no es un mandato No se requiere que ningún administrador de cartera ofrezca las opciones ESG Ni tampoco se requiere que los inversores individuales las tengan que seleccionar En cambio, esta regulación aclara que los administradores de activos Tienen la opción de ofrecer opciones ESG si es que así lo desean O sea, Biden se está defendiendo Porque los republicanos estaban diciendo de que les estaba prohibido O sea, les estaba exigiendo a los administradores que tienen que abrir cuentas Considerando los factores sociales y ambientales y todo esto Y Biden dice que no Biden lo que él argumenta es que Tienen la opción los administradores de utilizar esas cuentas si es que así lo desean Entonces, este es el paso más reciente en un feroz debate sobre la inversión con conciencia social Que fue efectivamente prohibida en las cuentas de jubilación por la administración de Trump en 2020 Para obtener ayuda práctica sobre cómo esta mudanza afectará su jubilación Considere conectarse de forma gratuita con un asesor financiero La idea detrás de la inversión ESG es que los administradores de cartera inviertan el dinero De sus clientes en formas que consideren el impacto ambiental, social o gubernamental de los activos subyacentes Por ejemplo, no es raro que las firmas de inversión ahora ofrezcan fondos que no invierten en compañías de combustibles fósiles O que intentan invertir activamente en energía alternativa y firmas relacionadas O sea, se los voy a poner en palabras simples Hoy en día, hay muchas personas que manejan las carteras de sus clientes Que prefieren invertir en cuentas que no tienen inversiones en compañías de combustibles En compañías petroleras Sino que por el contrario, dejan de fuera esas compañías A pesar de que saben que les puede generar una ganancia Pero se van a invertir, por ejemplo, mejor en compañías que van más alineadas con las cuestiones eléctricas De los vehículos eléctricos o cuestiones por el estilo Energías renovables Así es como se le llama, ¿verdad? Entonces, eso es lo que crea toda esta situación Sin embargo, en los últimos años esta práctica, señoras y señores También ha suscitado severas críticas por parte de políticos conservadores La opción de simplemente ignorar este producto financiero No ha frenado a la oposición, sino la ira Y entonces dicen que retrata la inversión ESG como el despertar la captura cultural de las finanzas Por parte de las políticas de izquierda O sea, los republicanos atacan estas políticas, estas medidas De todas estas personas Pero yo digo una cosa Yo si a mí me dicen Al final, si usted abre una cuenta de retiro y le dan opción Le dan a usted ¿Usted quiere que le invertamos en este tipo de cuentas? Sí No Usted pregúntele a ese asesor financiero En qué tipo de fondos indexados le van a invertir su dinero Usted tiene el derecho de decir Mire, yo prefiero que sí me invierta en estas cuestiones del combustible Y si este asesor no se va por esa línea Entonces usted puede cambiar de asesor financiero Al final de cuentas, usted es libre de hacer lo que usted mejor entienda O lo que beneficie sus propios intereses Entonces dicen Esto condujo a una regla de 2020 de la administración Trump Que prohibió efectivamente que todas las cuentas de jubilación Consideraran factores ESG en sus carteras O sea, Trump lo que quería es que ya no se tomara en cuenta Este tipo de inversiones en cuentas ESG Que las olvidaran Es lo que quería Trump básicamente La regla requería un plan fiduciario Considerar solo el desempeño financiero En lugar de cualquier objetivo no pecuniario Con sanciones significativas Para los administradores de dinero que no cumplieron O sea, como quien dice Trump decía Y en parte estoy de acuerdo con él ¿Cuál es la situación que estamos batallando hoy en día más? El seguro social Los beneficiarios tienen sus fondos que se les pueden Ya no les van a dar el 100% A partir del año 2032 en adelante Sino que menos del 100% Y entonces si usted a la hora de crear una cuenta Está considerando que si le va a afectar el medio ambiente o no Usted va a tomar en cuenta eso Eso sería perjudicial para usted Si sabemos que hay compañías que están ganando plata Que son petroleras ¿Por qué no vamos a invertir en compañías indexadas Que le pueden generar más ganancias a usted? Que va a tener una cuenta de retiro Que le va a ir mejor en sus intereses Que le van a generar más dinero con el tiempo Entonces yo estoy de acuerdo En esa parte con los republicanos Es la realidad de las cosas Lo que queremos es asegurar un mejor futuro para ustedes Para que vean Este de que no nos vemos en Yo soy una persona y me gusta aclararlo cada vez que puedo Yo no tengo ni tendencia de izquierda Ni de derecha Ni socialista Ni capitalista Yo lo que veo es la situación La conveniencia de ustedes Al final ustedes son los que A mí no me interesa que sea demócrata Republicana o una ley Y a mí lo que me interesa es ver Cómo esto va a beneficiar al pueblo estadounidense David se ha preocupado tanto por mí Entonces en declaraciones externas El que era entonces el titular del departamento del trabajo Indicó que la regla pretendía ser una respuesta Y reacción al crecimiento de la inversión ESG Eso llevó a la mayoría de los observadores A concluir que la aplicación del departamento de trabajo Aplicaría específicamente esta regla Contra cualquier administrador de planes Que ofreciera este tipo de carteras Así que la regla de Trump Se aprobó a fines de 2020 Pero no entró en vigencia Antes de que la administración Dejara el cargo Y cuando comenzó la administración Biden invirtió esta regla En noviembre de 2022 El departamento de trabajo de Biden Emitió una regulación adicional Que permite claramente Que las cuentas de jubilación Relacionadas con ARISA Consideren factores ambientales Sociales y de gobierno En sus inversiones Si es que así lo deciden O sea Lo dejó a criterio De los administradores de cuentas Tampoco es que les ha prohibido Que inviertan en esos otros tipos de cuentas Hay que aclarar las cosas Y hay que decir lo que es ¿Verdad? Aquí no venimos con ningún color ni nada Entonces Los republicanos del Congreso Se opusieron a esa nueva regulación De la administración Biden Y aprobaron el proyecto de ley reciente Como un esfuerzo por anularlo Eso sí Es poco probable Que los republicanos Reúnan los votos Para superar el veto de Biden Ya que necesitarían Un apoyo demócrata significativo Para encontrar La mayoría Que son dos tercios Para que puedan dejar Sin efecto El veto de Biden Y difícilmente Lo vayan a conseguir Así que Bueno Esas son las noticias De lo que ha pasado Usted considera Si es polémico o no Me parece que sí Porque han pasado hablando de eso Como no tienen una idea Pero bueno Usted dígame ¿Cuál es su opinión? ¿Está en lo correcto Biden? ¿No lo está? Usted dígame ¿Cuál es su respuesta? Yo me despido de usted Familia Deja saludado Jago Armengar Y será Hasta la próxima Chao 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 Chao